Música Mmm, que chupetones De Jorge Toschi Y de Hernán Mio Casi entre sueños yo recuerdo haberte visto Casi entre sueños yo de ti me enamoré Y de repente ya te tengo aquí a mi lado Y ya no encuentro más palabras que decir Como quisiera no te fueras de mi lado Como quisiera que quedaras junto a mi Pero ahora no puedo yo ofrecerte Solo mi beso, mi cariño y mucho amor Oh mi amor, como puedo yo compartir Este amor que me hace tanto sufrir Oh mi amor, como te puedo pedir Hoy tu amor, difícil solo para mi Suena mi amor, suena mi amor ¡Hueva! 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 Casi entre sueños yo recuerdo haberte visto Casi entre sueños yo de ti me enamoré Casi entre sueños yo de ti me enamoré Y de repente ya te tengo aquí a mi lado Y ya no encuentro más palabras que decir Como quisiera que quieras que quieras Como quisiera que quedaras junto a mi Pero ahora no puedo yo ofrecerte Solo mis besos, mi cariño y mucho amor Oh mi amor, como puedo yo compartir Este amor que me hace tanto sufrir Oh mi amor, como te puedo pedir Hoy tu amor, difícil solo para mi Ay Ay ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!